¿Cómo cambiar la bombilla del horno? Primero nos aseguramos de que el horno está apagado y completamente frío antes de empezar. Normalmente la bombilla está situada debajo de una tapa que tendremos que retirar antes. Para ello presionamos la pestaña de sujeción y retiramos la bombilla utilizando una toalla para proteger nuestras manos. Insertamos la nueva bombilla en su posición correcta y colocamos de nuevo la tapa. Algunos hornos tienen además iluminación en el lateral. En este caso se puede reemplazar de manera similar. Retiramos la tapa. Y a continuación la bombilla. Hay que tener en cuenta que los distintos tipos de bombillas pueden colocarse y retirarse de manera diferente. Una vez finalizado, nos aseguramos de colocar la tapa correctamente. El horno ya está listo para su uso y podemos encenderlo. Por favor, sigue estos pasos. Si necesitas más información, consulta el manual de instrucciones. Gracias. 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 Gracias.